He llamado Domina el Mercado Chino, donde te voy a enseñar a, por ejemplo, cuáles son esos gastos ocultos que pocos saben que te da. Estaba muy feliz de haber cerrado los 12 años de mi empresa. Nosotros la buscamos para ti y en 15 días hábiles te entrego las 3 mejores fábricas de China en tu email, con su catálogo, con su cotización. El mejor precio de materias privas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China, que te conecta con las mejores fábricas, descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China. Conocer una estafa y cómo saber si un proveedor es serio y confiable. Y a pesar de que no me cambien el precio del producto, el proveedor me está cambiando la cantidad de compra a cada rato, a qué se debe. Estas son dos de las preguntas que me dejaron todas las personas que ya están registradas en mi próximo evento gratis, taller online, el 4 de julio, que lo he llamado Domina el Mercado Chino, donde te voy a enseñar a, por ejemplo, saber cuáles son esos gastos ocultos que pocos saben que te quitan ganancias. Te voy a enseñar a acelerar tus importaciones para que te lleguen tus productos más rápido y hagas más importaciones durante el año, para que puedas tener más rentabilidad en un año. Y también te voy a enseñar los trucos de cómo elegir y identificar esos proveedores que pueden ser entre millones de Alibaba o de cualquier plataforma, buenos o los malos. Bienvenidos a todos los que están acá, me encanta verlos, les voy a decir de verdad de anticipado que estoy con una tos, que si me entra un ataque de tos ahorita, bueno, me van a disculpar y voy a toser y voy a seguir hablando porque me agarró una tos y tengo como tres días tomando un montón de medicamentos, cosas de la garganta, pero ya yo les había prometido a ustedes que yo iba a estar aquí respondiendo a todas las preguntas que dejaron todas las personas. Tengo tres páginas de preguntas y dije, no me importa si me da el ataque de tos, la gente le da tos y la gente también entenderá que me puede dar tos. Entonces, bueno, ya veo mucha gente por aquí conectada, bienvenidos, ahí veo muchos corazones, me encanta verlos. Miren, estoy muy emocionada de este evento online, tenía tiempo cuando hacía un evento online y va a ser de verdad el mejor de mi carrera, domina el mercado chino, hice algo totalmente nuevo, las preguntas más recurrentes de todos nuestros seguidores y de nuestros clientes importadores, cómo acelerar las importaciones, cuáles son esos gastos ocultos que yo voy a identificar y muchas cosas más. Solamente les estoy diciendo estos dos porque realmente son de los más importantes y los más recurrentes, los que más preguntan las personas de la comunidad de Pinchilichina y de mi comunidad de Giselle Bonet que les interesa la importación, pero he preparado un programa completo en 90 minutos que además se los estoy regalando gratis para enseñarles todos estos pasos y procesos de la importación, trucos que los importadores altamente exitosos están aplicando en 2023 porque ustedes saben que el mundo se mantiene en constante cambio y el que no se adapta se extingue. Esa frase no es mía, fue de Charles Darwin y el padre de la evolución. Y él aparte hablaba de que todas las, o yo hablo y digo siempre, todas las marcas más famosas del mundo, si tú las ves, Nike, Adidas, Apple, ¿por qué se han mantenido en el mercado? O los cantantes más famosos del mundo que tienen toda la vida, es porque se adaptan a los cambios y a la necesidad del mercado. Y ese es el truco también de gente con la que yo trabajo, que tiene 30 años importando desde China y veo que me cuentan, hace 15 años yo hacía esto así, pero después cambió. Y gente que dijo, no, pero es que yo, mira, yo lo hacía así de esta manera, pero en tal año ya eso no servía así y tuvimos que cambiar y se adaptaron. Y por eso este taller del 4 de julio, apúntese 8 p.m. hora de Miami, te vamos a actualizar con las nuevas estrategias de importadores altamente exitosos de 2023. Pues bueno, miren, ya veo mucha gente conectada, así que les voy a empezar a contestar las preguntas por acá. Entonces, la primera pregunta la dejó Robert Malavé y dice, ¿cómo reconocer una estafa y cómo saber si un proveedor es serio y responsable? Aquí te voy a dar dos, que de verdad, esto tiene muchos puntos que además voy a desarrollar en el evento del 4 de julio, domina el mercado chino. Pero la primera es identificar si la cuenta donde te está diciendo que pagues corresponde con el mismo nombre de la empresa que te está cotizando. Muchas veces hay empresas que te piden pagar en otra cuenta, pero tú tienes, muchas veces no, de hecho pocas veces va a haber una empresa que te diga, págame en esta cuenta que no es la mía, pero tienes que pedir una justificación del porqué. Y muchas, le voy a decir algo, el 99% de las estafas de cuando ya pagas en una cuenta jurídica y cuando fue que no correspondió con el nombre de la empresa que te estaba cotizando, era un ladrón o un hacker o un empleado de la empresa. Así que bueno, esa es la primera que yo, donde yo identifico. Y otra, cómo saber que no es estafa, una alarma, que les voy a decir aquí que yo prendo inmediatamente, es cuando veo que tengo 20, 100 proveedores que todos tienen el mismo precio y hay uno que lo tiene 30% más barato o 50% más barato. Eso parece como el anzuelo en el mar que te están mostrando la carnada y vienes tú y picas y te jalas y eres el pescado y te cazaron y te robaron y he visto tanta gente que ha venido y me ha dicho que compré porque es que este lo tenía más barato o clientes que vienen a utilizar mi servicio de validación de proveedores y me dicen, no, pero es que mira, yo conseguí este que estaba más barato y este es el mejor y todo y yo lo vi porque todos lo tienen a 2 dólares y yo lo conseguí en 1.20 porque yo hice la búsqueda mejor, porque yo me esforcé, porque yo lo vi por allá atrás de toda la gente. Y cuando vamos y llamamos al proveedor para hacer su verificación, no nos atiende más el teléfono y nos bloquea o nos dice que ya el precio no es el 1, 2.20 sino que es 2.10 y se pone más alto que todos los demás y era la estafa. Esos son dos. Y les voy a decir algo que hay varias más muy, muy recurrentes e importantes, pero tengo que ir pasando en otras preguntas que además vengan el 4 de julio que vamos a tener ahí los 90 minutos gratis que se los estoy regalando para que vean todo. La siguiente pregunta la hizo Alaya Jordi y dice, primero, la calidad del producto. Segundo, hablar con el proveedor y que sea correcto con el cliente. Y tercero, veo que el mismo producto tiene diferentes precios y ahí es donde confunden al cliente. Pero me imagino que debo pedir al que me indique el precio más real y lógico. Bueno, mira, con respecto a la diferencia de los precios, hay varios puntos que te voy a comentar. Primero, no te guíes por el precio que ellos publican cuando tú buscas en una plataforma de búsqueda como la de Alibaba, que ellos ponen un precio ahí, un nebulizador de bebé y lo ponen ahí tantos dólares. Y después cuando tú entras, entonces ellos te dicen que es más caro, porque eso son también estrategias de marketing donde te muestran un precio. Y después te dicen, bueno, ese no era el modelo completo y hay otras partes. Pero también ahí tienes otros puntos a evaluar cuando son estafas, porque los proveedores, estafadores te van a decir diferentes tipos de precios y tú tienes que evaluar muy bien qué es el producto que tú estás pidiendo, que tú quieres comprar y con las descripciones que él te va a poner del modelo y del tamaño, las medidas, las funciones, los usos, el voltaje, la durabilidad, la garantía, que va a estar al lado de esa cotización. Bueno, habría más cositas que decir, pero tengo que seguir las siguientes preguntas. Ya saben que todo esto es más desarrollado el 4 de julio en mi evento gratis. Pidan el link por privado, manden un mensaje al WhatsApp más 86-136-00008-314, escriben en info arroba pinchilí, busquen mi Instagram, arroba Giselle Bonet. Por todos lados tenemos métodos de comunicación o vías de comunicación donde mi equipo le manda el link y ustedes se van a poder registrar ahí solamente con su nombre y su email. Entonces, la siguiente pregunta es, Yusbelín Charles preguntó, a pesar de que no me cambien el precio del producto, el proveedor cambia la cantidad de compra a cada rato. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, te voy a contar, los proveedores también muchos son tricky, se dice en inglés, como tratan de ver ahí si te pueden hacer algo que te tomen así fuera de base. Entonces, si te cambia el precio a cada rato, ahí mismo empieza a desconfiar porque un proveedor serio y honesto no te tiene que cambiar el precio. Pero también te pido a ti, evalúa si eres tú la que no le estás cambiando a él los materiales del producto o las cantidades de compra porque he tenido también situaciones con clientes que me dicen, no, ese chino tramposo ya me quiere estafar, me quiere robar, ayúdame, habla con él. Entonces, yo agarro y digo, bueno, voy a llamar al chino, mire, señor chino, dígame cómo fue la cosa que el otro señor, usted dijo que usted le puso el precio más caro. Entonces, ahí tenía un cliente, por ejemplo, que estaba comprando cables y el chino me dijo, no, pero es que el primero me había pedido una cantidad de cables internos y ahora me dijo que lo quería más grueso, de más hebras por cable y por eso es más caro. Entonces, analiza eso. La siguiente pregunta, Liliana González, ¿cómo puedo saber entre tantos proveedores? Sí, Liliana González dice, Liliana González Borjas, ¿cómo puedo saber entre tantos proveedores que este proveedor es quien tiene los precios más bajos y si inventa una dirección de la compañía falsa o no hay manera de esto último? Ok, mira, para tú saber que es el proveedor más bajo de toda China, tú tienes que literalmente buscar en toda China hablar con la mayor cantidad de proveedores posibles. Por lo menos en mi empresa yo tengo una regla de que hablemos con 200 proveedores mínimos en nuestro departamento de búsqueda porque yo tengo un departamento de gente solo especializada de búsqueda de proveedores en China donde ellos están todo el día, o sea, todo lo que nuestros clientes nos piden. Mira, quiero comprar botellas, quiero comprar protectores, quiero comprar cauchos, quiero un ancable, quiero una máquina. Ahí están esa gente buscando y contactando. Y luego que tengas todas las respuestas de ellos, que además no tienes que dejar un proveedor que no te haya contestado la primera vez, descartado. Nosotros a veces los tenemos que hasta llamar por teléfono, escribirle tres, cuatro veces porque a veces ellos están en una feria o está la mujer dando a luz, nos ha pasado. No, disculpa, no te he mandado el precio porque es que estoy aquí en el hospital y mi mujer estaba dando a luz. Y resulta que ese que no te había respondido tres, cuatro días era el que tenía el mejor precio de toda China. Así que mire, del ar puro queda el cansancio, decía mi mamá. Y uno de los secretos de mi, o de las frases que más repito en mi libro, que es que la paciencia, deben tener paciencia para importar y en ese punto de la búsqueda hay que tener mucha paciencia para poder recolectar la mayor cantidad de precios, 200 por lo menos proveedores. Y ahí haces un cuadro comparativo y dices, ah, bueno, el precio promedio es este y tienes que evaluar también cosas como el tiempo de entrega, las condiciones de pago. Hay unos que piden el 30% de anticipo, otros van a pedir el 50% y eso también vale. Porque si tú vas a invertir, por ejemplo, un monto y hay un proveedor que te dice, mira, yo te lo pongo 10% más caro, pero te lo va a entregar en 15 días, vale la pena. Bueno, no para todos los negocios, pero es muy posible que valga la pena para ti. A lo mejor pagar el 10% más caro, pero tenerlo en 15 días listo, que hay otro que te dice 10% más barato, pero te entrega en 60 días. Porque si tú sacas la cuenta que si haces cuatro compras en 15 días, vas a poder tener más rentabilidad invirtiendo cuatro veces que si hubieras invertido ese mismo dinero una sola vez en los 60 días. Y la tercera pregunta, Liliana dejó varias preguntas. ¿Qué tal si inventa la dirección de la compañía? Mira, eso es verificable. Los registros legales de la empresa deben tener, como en todos los países, yo registré mi empresa y mi empresa debe tener una dirección fiscal. Y además las fábricas deben tener su dirección de su fábrica donde está su producción. Si tú quieres verificarlo así tú misma, utilizas una empresa como la mía que hace validación de proveedores premium donde mis inspectores viajan a la fábrica. Y ahí hemos descubierto mucho. Hay mucha gente que viene y dice, mira que conseguí la fábrica. Y entonces cuando llamamos, mira, hola, que nosotros somos pinchilí, que nos llamó la señora, ¿cómo se llama? Liliana González, por ejemplo, la que hizo la pregunta. Y vamos a ir para allá y nos dicen, bueno, te voy a contar la verdad. Ellos vienen así como, de verdad, qué pena, pero te tengo que contar que yo no soy la fábrica, pero yo tengo una oficina aquí. Y yo te voy a presentar la fábrica con la que yo trabajo porque yo soy un revendedor, pero yo tengo muy buenos acuerdos. Entonces nosotros vamos y le contamos al cliente porque nosotros estamos de tu parte. Nosotros somos tus empleados y tu gente aquí. Y le contamos, mira, nos dimos cuenta que esta no es la fábrica directa, pero él nos va a mostrar la fábrica y vamos a visitar la fábrica y verificamos los registros legales de la fábrica y verificamos los registros legales del chinito que es el revendedor. Y luego también han pasado varias situaciones. Una, que de verdad la fábrica tiene un acuerdo con el chino donde él, por tener muchos clientes y a lo mejor tú le quieres comprar 100, una cantidad que sea 100, por decir un número redondo, pero el chino tiene 20 clientes que le compran 100 cada uno, entonces él le está comprando 2.000 y el precio que le está dando la fábrica a él por comprar 2.000 es más barato que el que te va a dar a ti por comprar 100. Entonces, ah, bueno, no, si vale la pena comprarle al señor que era el revendedor que lo tiene más barato y además ya le verificamos su dirección y su licencia de negocio. Y además también ha pasado que nos encontramos que la fábrica tiene el precio más barato y le decimos al cliente, mira, bueno, ya conseguimos la fábrica y esta es la fábrica y tiene el precio más barato y el cliente puede comprar directamente con la fábrica. Y también pasa que las compañías son falsas, porque aquí dice ella, y si inventa la dirección y la compañía es falsa, también nos hemos encontrado con eso, hay que ir a verificar, primero hay que verificar la parte legal de la empresa, ok, aquí de verdad, miren, como en todo el mundo, hacen Photoshop, las mujeres se la pasan haciéndose Photoshop ellas mismas en el teléfono y se ponen más cinturas, más curvas, se quitan gorditos, y imagínense aquí en China que esto es toda una cosa tecnológica, aquí hacen Photoshop de todos los permisos de la licencia de negocio, nosotros son descarados, nos traen un documento y nos dicen, aquí está el documento. Y yo digo, pero es que ellos, ¿será que no pensan que nosotros los vamos a verificar? Y cuando revisamos, es falsificado, tiene Photoshop, está vencido, no existe. Entonces, bueno, esa es la manera que tienes para hacerlo. Como cuando vas a vender una casa, vas a comprar una casa y contratas un perito que la va a evaluar y va a ver si tiene grietas, problemas, así también existen las empresas verificadoras, como la mía, que verifica los registros legales de los proveedores chinos. La siguiente pregunta es, vamos a ver, Emmanuel dice, ¿cómo saber cuál me conviene más? Mira, eso, cuál me conviene más, lo voy a detallar más en el 4 de julio, en el evento gratis, Domina el Mercado Chino. Pero te voy a decir los tres criterios principales. Lo primero, va a ser claro el precio. Lo segundo, es las condiciones de compra que te vaya a dar el proveedor. Y lo tercero, es si cumple con el target de calidad que tú necesitas para tu país. Entonces, bueno, por ahí te lo dejo, esa pregunta la respondo rapidito y la desarrollo más el 4 de julio, los espero a todos. Además, es verdad que tenía que mencionar, tengo un regalo preparado, demasiado bueno, que van a poder descargar una plantilla. Métense en la página, registrense y van a ver ahí de qué es la plantilla que les va a servir mucho para evitar las estafas y para presionar a los proveedores con sus contratos de compra. Para ver, la siguiente pregunta es Andrés Lienlaff. Dice, ¿cuántas, no, cuánto tan común es estafado en tus primeras tratativas para importar desde China? Oh my God, yo no sé si esa palabra existe, pero así mismo la leí. Mira, yo les voy a decir, cuando yo empecé a importar hace 14 años ya, ya tengo 14 años de experiencia en importaciones, miren, yo no perdí todo mi dinero, pero a mí me estafaron, por ejemplo, con las tallas de la ropa. Me dijeron que me iban a dar una talla americana, que yo llevé mi propia ropa y le dije, lo quiero esta talla, porque en China hay infinidad de tallas y yo importaba ropa y carteras. Y los chinos me dieron té, se rieron conmigo, me invitaron a comer y fueron simpáticos, y yo tan bonito los chinitos, y me mandaron una ropa muy chiquita que después no le quedaba a la gente. La gente que me conoce de toda la vida sabe, porque tengo gente que me escribe todavía y me dice, ¿te acuerdas cuando llevaste esa ropa que no era ni de adulto ni de niño? Parecía como adolescente en plena pubertad, no sé, no le quedaba a nadie. Entonces, mira, yo creo que el problema, y claro que es muy alto riesgo de que te estafen cuando tú eres principiante, muchas veces. Pero incluso he tenido clientes que son expertos, que me vieron, yo tengo, como les digo, 14 años de haber empezado a importar. Mi empresa cumplió hace unos días 12 años, desde que la abrí, que estaba muy feliz de haber cerrado los 12 años de mi empresa. Y ahora tengo clientes que tienen 30 años, 35 años importando desde China, y vienen a mí y me dicen, oye, yo te había escuchado todo este tiempo, y mira lo que me pasó, me robaron. O yo, es que ya yo me las sabía todas y me robaron. O me contratan una asesoría personalizada y se sientan conmigo. También hay unos señores ahí que siempre los recordaré, porque eran súper arrogantes, de verdad. Ya yo sé todo, yo me importo todo, yo me importo barcos, yo me importo millones de dólares, pero me robaron, y yo quiero ver si tú me puedes ayudar, porque me robaron. Y yo, bueno, este señor que se sabe todo, y que sabía cómo era todo, y que era el lobo del bosque, y yo no sé, y se comía todo el mundo, porque la conversación fue media hora, él hablando de sí mismo, de lo inteligente y poderoso y sabido, y que él sabía todo, todo, todo que sabía, y lo habían robado. Entonces, mi respuesta para, ¿cómo se llama? Emmanuel, no, Emmanuel, es Andrés Lienlaff. Cuando eres un principiante, hay más probabilidades de estafa, porque no tienes el conocimiento, y por eso siempre les digo, el conocimiento es poder, y aprender es tu superpoder. Por algo que yo, este, de verdad me hago fanática, o soy fanática, y me esfuerzo mucho por aprender más todos los días, y hasta compro información, compro cursos, entro en webinars también, para aprender, y aprendo de los clientes más experimentados. Y por eso la gente, por no tener la información correcta, los estafan importando desde China, al inicio. Pero, también te digo, que cuando estás muy experimentado, tú tienes que mantenerte al día, y aprender de las nuevas estafas. A mí todavía la gente viene y me pregunta, ¿qué es lo que están haciendo nuevo? Y cada, cada tres, cuatro meses sale una trampa nueva, que yo, ya llegó la trampa nueva, y tengo que estar pendiente ahí, este, blindar más mi empresa también, que además mi empresa lo que presta, son servicios de protegerlos a ustedes, y de evitar las estafas. Entonces, bueno, a ver, seguimos con la próxima pregunta. Guillermo Valdés, dice, saber los métodos de envío. Mira, los envíos son marítimos o aéreos. Mi empresa hace envíos marítimos y aéreos, y te los desarrollo más el 4 de julio, con respecto a cuál es el mejor que debes escoger, cómo puedes hacerlos más rápido, porque uno de los puntos que voy a hablar es cómo acelerar tus importaciones, que es uno de los retos más importantes que están enfrentando los importadores en el año 2000, después de la pandemia, año 2020, 2021 se volvió más loco, 2022 y 2023. El reto es tener mis productos más rápido en las manos, porque el tiempo es dinero. Y como les expliqué antes, usted invierte 100, y si usted invierte 100 y le va a ganar tanto porcentaje, pero lo pudo invertir una o dos veces al año, no es lo mismo que usted haga su importación más acelerada, y que la pueda invertir 4, 5 o 6 veces al año, y por eso es que hay importadores altamente exitosos, que se vuelven muy millonarios, que abren más tiendas, que crecen, y otros no crecen y se quedan ahí rezagados y dicen por qué. Y bueno, eso es una de las razones. Seguimos con la siguiente pregunta. Ariana, ¿cómo puedo saber cuál es el proveedor correcto? Ya eso lo respondí en la pregunta que le dije a Robert Malavé. Pero bueno, vamos a decirle a Ariana algo porque me da pena dejarla sin respuesta. ¿Cómo puedo saber cuál es el proveedor correcto? Ariana, precio, calidad, y en cuánto tiempo te va a entregar, y más consejos, te voy a dar más detallados en un espacio especial sobre eso, el 4 de julio, en mi taller gratis, domina el mercado chino, así que no se lo pierdan. La próxima pregunta es Gabriel Bello, que dice, ¿cómo encontrar y reconocer los buenos proveedores para atravesar relaciones con él? Tres maneras de encontrar proveedores en China. La primera es la más fácil, pero la que tiene más riesgos, que es ir a una plataforma en internet, muy fácil, usted va y busca en alibaba.com, encontrar millones de proveedores, hay más de 150 millones de usuarios activos en Alibaba, así que usted va a nadar ahí en un mar de proveedores. La segunda es más cara, pero es más segura, igual no es que es 100% confiable, usted tiene que igual que siempre verificar a quién le va a mandar su dinero antes de hacer su compra, y estar seguro que es una empresa seria, pero venir a una feria en China, miren, es maravilloso, además tener la experiencia de hablar con los proveedores, todos juntos en un mismo lugar, es súper enriquecedora, usted sale más inteligente de la feria, porque se da cuenta cómo negocian los chinos, y cómo es el producto, y cuál es la oferta. A ver, esto se paró un poquito, pero ya. Ajá, la tercera es contratar una empresa, como la mía, que hace, que son un grupo de profesionales, que hace la búsqueda por ti, y tú me dices, Giselle, yo quiero importar, este, no sé, bisagras, estoy viendo aquí una puerta, o puertas, nosotros trabajamos con muchos materiales de construcción, quiero importar puertas, puertas, y esta es la puerta que se usa mucho en mi país, y nosotros la buscamos para ti, y en 15 días hábiles, te entrego las tres mejores fábricas de China, en tu email, con su catálogo, con su cotización, y con todos, este, sus registros legales verificados. Además, también tenemos lo que es la búsqueda premium, que es más, este, completa, que solo buscar, después de esos 15 días, si tú, si tú contrataste la búsqueda premium, incluye que calculemos todos los costos de envío, de aduana, de importación para ti, que tú sepas cuánto te cuesta cada puerta, puesto en tus manos. Importante, búsqueda solamente, son 15 días hábiles, y después de los 15 días hábiles, tú vas a escoger cuáles de esos tres proveedores, o si a los tres proveedores te gustaron, le vas a comprar la puerta, por ejemplo, y de ahí empieza a hacer el cálculo de costos de importación, que son el envío, el seguro, los impuestos que te entradas a tu país, el transporte desde el puerto, hasta la puerta de tu negocio, o tu casa, para que tú sepas cuánto te va a costar cada puerta, porque mire que la semana pasada, una señora estaba brava con una gente que trabaja conmigo, diciendo, Giselle dijo que en 15 días, me iba a entregar cuánto me costaba cada producto puesto en mi casa, yo no, es que tengo que hablar más detallado, porque la gente, yo también hablo muy rápido, entonces la gente me escucha que búsqueda estándar, búsqueda premium, y entendió que los 15 días eran con la búsqueda premium, y no es así. Seguimos por acá adelante, Carlos Villa, es la próxima pregunta, ¿cómo puedo ir cambiando, ¿cómo puedo ir cambiando el precio? No he importado aún, pero entiendo que hay una cotización previa, y hay otras variables que no desconozco, que desconozco, perdón. Igual, gracias Giselle, muy relevantes tus enseñanzas, gracias a ti Carlos Villa, por tus palabras de aprecio, pero no entiendo esta pregunta mucho, ¿cómo puedo ir cambiando el precio? No he importado aún, pero entiendo que hay una cotización previa, bueno, de verdad les digo, me imagino que a esto es a lo que se refiere Carlos, por ejemplo, ustedes piden una cotización hoy, y la cotización siempre va a tener un, o por lo general, va a tener una parte donde va a decir, válida por 15 días, o válida por 3 días, o válida por 2 días, por ejemplo, las materias primas que tienen precios internacionales, como el acero, tienen precios que fluctúan, como el petróleo y el dólar, entonces yo trabajo con muchas exportaciones de acero, y de otras materias primas, químicos, donde los precios son por 2 días nada más, entonces, si tú a lo mejor a los 4 días, volviste a preguntar el precio, y el precio cambió, que puede hasta haber bajado, no nada más subido, a lo mejor eso es así, como el pulso de la vida, entonces, puede ser que por eso te cambien el precio, pero, si es un proveedor, que decía ahí 15 días, y después te lo cambió, y no cumplió con los 15 días, yo ya también lo descartara, o le pidiera una explicación, que solo siguiera trabajando con él, en caso tal de que fuese algo creíble, porque miren que para toda regla, hay una excepción, entonces, algo podrá haber pasado, que por qué me está cambiando el precio, pero que cambie el precio, cuando hay una regla ahí, que dice, este precio es válido por tanto tiempo, no debería ser, también les cuento, que mucha gente ha venido a mí, pidió un precio, y vienen 6 meses después señores, 6 meses, dice, el quiero ahora, ya voy a comprar, ya estoy listo, porque es que yo me vio de viaje, porque es que yo me casé, y me enamoré, y después me divorcié, y vienen con unos cuentos, que ustedes no se imaginan, y que ahora sí, ya estoy listo, y voy a importar, y cuando volvemos a pedir la cotización, el proveedor subió el precio, y entonces la gente se pone brava, no, porque eso no puede ser, ya ustedes me habían dicho un precio, ahora por qué subió el precio, que no sé qué, bueno señor, 6 meses después, las materias primas suben, en China también suben el salario anualmente, las cosas suben, entonces bueno, usted esté preparado para eso, seguimos con la próxima pregunta, Rubén, entiendo que para buscar proveedores, en China lo más recomendable, es hacerlo en la página Alibaba, y dentro de esa página, se pudiese encontrar con estafadores, mira, yo no diría que es lo más recomendable, porque es que cada quien también hace lo que puede, y debido a su bolsillo, verdad, y también lo que le gusta, porque yo tengo clientes que me dicen, mira, a mí me gusta buscar yo en Alibaba, porque a mí me encanta estar ahí metido, todo el día nadando, y hablando con proveedores, y pido precio, y yo tengo esa destreza mental, para evaluar y recordar, cuáles son todos los precios, y las especificaciones técnicas, y aunque tienen el dinero, para venir a China, y tienen el dinero, para pagar a alguien como nosotros, o como yo, que lo haga por ellos, a ellos les gusta hacerlo, pero Alibaba, es muy popular, porque también está a la mano, y al alcance de todos, y es gratis, entonces no es que la más recomendable, si no es la más accesible, para todas las personas, las que no tienen el presupuesto, y también que lo puedes tener ahí en tu mano, es una aplicación, que tú entras y encuentras proveedores, y que si de verdad, como estás diciendo tú, Rubén, te puedes encontrar con estafadores ahí, imagínense que Alibaba es un Google, pero en vez de encontrar, de todo tipo de respuestas a preguntas, de búsquedas, en Alibaba es un buscador, de fábricas y proveedores en China, entonces usted en Google, usted pregunta, ay que denme una receta de la torta de piña, a usted en Alibaba no va a buscar eso, va a buscar eso, quiero comprar zapatos, zapatos de playa, y usted pone ahí zapatos de playa, y hasta tiene una parte bien chévere, que tiene una camarita, donde usted toma una foto de algo, y usted muestra la foto, y él le muestra a los proveedores, que tienen el producto, que usted le tomó la foto, ya me va al ataque tos, ay no, bueno, ya yo me había disculpado al principio, ustedes me supieron, ustedes saben, la próxima pregunta es, ¿hay algún tipo de seguro, en la cual, Dios, las plataformas de venta, se hagan responsables, y aseguren tu compra, tratando de caer en estafa, tanto de parte del proveedor, como del comprador, miren, si Alibaba, ofrece un tipo de seguro, que se llama, Pre Assurance, yo les recomiendo, que vayan y lean sus, sus, ¿cómo se llama?, sus condiciones, porque yo no, yo no soy vendedora de Alibaba, ni soy, ni les puedo explicar, el Pre Assurance, porque si yo trabajara para Alibaba, y yo estuviera ya dentro de la plataforma, yo me hiciera profesional en eso, y me lo supiera de adelante para atrás, pero yo no utilizo Alibaba, nosotros estamos dentro de China, y buscamos en plataformas de búsqueda, y motores de búsquedas chinos, pero una cosa que sí he visto dentro de mis clientes, y personas que vienen a pedirme ayuda, cuando son estafados, es que el Pre Assurance no es 100% confiable, porque la Alibaba va a actuar como un juez, y le va a dar la razón a quien él crea, que es el que tiene la razón, entonces si en la factura faltaba alguna especificación, que no cumplió, que tu producto no cumplió, por ejemplo, si estabas comprando un carrito eléctrico, y el carrito eléctrico, yo lo vi en la foto, y las ruedas yo las quería de goma, pero vinieron de plástico, y hacen mucho ruido, o se rompen, o se abren, y yo vi el carrito, y el carrito tenía todas las especificaciones ahí, pero yo ahí en la cotización, o en la factura, no decía rueda de goma, pero yo en un chat, en un WhatsApp, yo había hablado con el proveedor, y él me había dicho que la rueda de goma, y resulta que la rueda de plástico era más barata, y él me mandó el carrito, con la rueda de plástico, que no es la que le gusta a los niños de mi país, ni a las mamás, ni a los papás, porque se ve un carro baratico, entonces, bueno, ahí es donde vienen, y la Alibaba le va a dar la razón al proveedor, y va a devolverle, le va a dar el dinero al proveedor, y no le va a dar la razón a ustedes, entonces, bueno, ahí, de verdad, no les diría que es 100% confiable, la plataforma Alibaba. Miren, señores, son ya media hora por aquí hablando, los quiero invitar, el 4 de julio, vengan a mi evento, de verdad va a estar buenísimo, regístrense, porque si no llegaron a las 8 de la noche, el 4 de julio, porque usted estaba en alguna cosa, una reunión, usted no podía, después le llega la grabación, regístrese, asista, invita a su familia, a sus amigos, a la gente que usted quiera, que mientras más hacemos bien, nos va bien, miren que yo soy fanática de promover eso, mientras más doy, más recibo, aparte de hacer el bien, es lo más rico del mundo, cuando yo ayudo a la gente, yo lo veo a la gente triunfando, uno dice, ay que chévere, le di una ayuda a este, y con mi palabra, con mi información que le di, logró algo, y pudo hacer algo mejor con su vida, y no saben, tengo ya 12 años de mi empresa, haciendo esto, y ya para mí, es lo más satisfactorio, poder ver el triunfo de las personas, salvar a tantas personas, también de que los estafen, ayudarlos, cuando les han pasado cosas, ayudarlos a ganar más dinero, ahorrar dinero, entonces bueno, este evento, 4 de julio, lo he preparado para eso, los quiero mucho, les mando muchos besos, y vayan y pidan el link por privado, o en cualquier parte, si ustedes lo están teniendo alguien de mi oficina, digan, mira, pásame el link, un beso, y saludos.